Bueno, buenos días. Soy Juanjo Montiel y os voy a acompañar en esta primera parte de la presentación, de este bloque de contenidos. Ahí me tenéis y os voy a hacer un poquito el currículum mío para que sepáis con quién os jugáis los cuartos. Soy ingeniero industrial por la Escuela de Sevilla, tengo un PDG por el IES, la Escuela de Negocios, y también soy Certified Supply Chain Professional por Apix. Empecé trabajando en Procter & Gamble hace un montón de años, la biografía es amplia y ha dado lugar a muchas experiencias. Siempre en la cadena de suministro, en Barcelona, en Córdoba, una fábrica preciosa que teníamos en Córdoba y que se cerró, por culpa mía, pero se cerró. Y más adelante, en las oficinas centrales de Madrid, siempre ligado con temas de logística, de cadena de suministro, de automatización de almacenes, proyectos logísticos de optimización de la red de Procter en Europa. De ahí pasé, me cansé de viajar y pasé a Ediciones SM, a ser director de Supply Chain de SM y seguro que muchos, yo calculo un 80% de los que estáis aquí, segundo tropezón, de los que estáis aquí os habéis estudiado con algún libro de Ediciones SM. Bueno, pues la culpa de que llegaran tarde o la posibilidad de que llegaran a tiempo, pues también en algunos casos fue responsabilidad mía. Después me fui a Valeo Service, es una empresa francesa del sector de la automoción, como director de suministros de Supply Chain de Aftermarket. Yo llevaba toda la parte de la distribución de esas piezas que muchas veces llegan a tiempo y a veces cuando más faltas hacen al taller llegan tarde. Pues ahí también tenía mi parte de responsabilidad junto con las fábricas y la propia estructura del mercado. Ahora, después dentro del mercado del automóvil pasé a dirigir la cadena de suministro de Good Year con proyectos españoles y europeos, en los cuales tuvimos una componente tecnológica muy grande, haciendo desarrollos, en este caso en SAP, porque es una multinacional inmensa, para optimizar la cadena de suministros europea y además consiguiendo unos ahorros muy grandes, que eso es lo más llamativo de este proyecto mío, reducir el stock y además mejorar el servicio al cliente, que eso a la gente dice, ahora lo creo. Pues sí, es verdad, porque tú puedes tener mucho stock de lo que no se vende y no tener stock de lo que se vende. Y allí pasaba eso, teníamos el enemigo en casa, una falta de planificación tremenda y gracias a Dios y al trabajo de mucha gente conseguimos mejorar el servicio y además tener menos stock, cosa que es cierta. Después de eso me incorporé al mundo de Internet en BayBip, una de las primeras empresas de Internet españolas. Me llamó Gustavo García, que había sido compañero mío en Procter & Gamble y fue el fundador de la empresa, para que organizara la logística de esa empresa en España, Italia y Alemania, que eran los países en los que estábamos. Y es el típico ejemplo de una empresa que surge, que montan cuatro amigos, que empieza a crecer, a crecer, a crecer, con un crecimiento tan rápido y tan grande como desorganizado. Y se trataba de poner en orden la logística de BayBip en los tres países en los que operábamos, hacer que aquello funcionara bien, ahorrar costes y además prestar un buen servicio al cliente. Y fue una tarea hercúlea. Fijaros que llegamos a facturar del orden de 60-70 millones de euros y salvo el último año, estábamos trabajando con hojas de Excel y con base de datos de Access. Imaginaros lo que supone eso. Hasta que decidimos, cuando el agua nos llegaba al cuello, implantar un ERP. Luego nos compró Amazon y yo empecé a trabajar para Amazon, haciendo toda la integración de retail en Europa para el gran gigante americano y aprendí muchísimo. Y al final siempre digo que Amazon es una empresa de tecnología con muchos abogados que además vende cosas. Pero el fuerte de Amazon, creedme que después de haber trabajado allí, es la tecnología. Todo está al servicio de la tecnología. Y por supuesto, redunda en un gran servicio al cliente y en una visión de la cadena de suministros y de la operación que desde luego es deslumbrante. Pocos tontos he conocido yo allí. Después de eso, salí de Amazon y monté mi propia empresa de consultoría porque detecté que ahí había un nicho de mercado muy interesante. Internet tenía un boom tremendo. Había muchísimas empresas que comenzaban, mucha gente joven que arrancaba a negocios que no tenían ni idea de logística. Que para ellos la logística era el almacén. Pues no, la logística no es el almacén. No es un grano en el culo, permitidme la expresión. Sino puede ser un factor de diferenciación y de valor añadido tremendo si se la conoce y si se la sabe gestionar bien. Y en línea con eso, después fundé un operador logístico con socios, Econ Value, porque detectamos que lo que se daba a nivel de consultoría tenía su consecuencia natural en que había pocas empresas que prestaran servicios logísticos a empresas medianas y pequeñas de comercio electrónico. Porque ibas a hablar con los grandes monstruos de la distribución y dices, mira tío, pues no me interesa. Estos volúmenes tan pequeños no me interesan, no me añaden nada y sin mucha complejidad. Y con esa experiencia además, trabajando con mi amigo Carlos, que luego se presentará a él, pues he conseguido una visión muy interesante desde la consultoría. Estoy a este lado de la mesa trabajando con Odoo y como cliente que tengo en un almacén, pues estoy en el otro lado de la mesa. Y eso me da una perspectiva y una visión que para mí es muy valiosa y que es lo que yo intento compartir con vosotros hoy. Hay más que conocimientos técnicos en los cuales, pues yo creo que todos los que estáis aquí me superáis ampliamente. Y además, porque me gusta mucho trabajar con la gente joven, pues doy clases en varias escuelas de negocio. Ahí tenéis la EAE, tenéis The Valley, que es una escuela de contenidos digitales, y la IEBS también temas de logística. Intentando, fijaros aquí, intentando explicar a no logísticos, a gente que no son logísticas, qué es la logística, qué es la supply chain y por qué es tan interesante en un entorno en el cual los desafíos suelen ser constantes. Constantes y además que afectan a la propia supervivencia de la empresa. Y para empezar metodológicamente de una manera coherente, la primera pregunta que yo me hago aquí esta mañana y que quiero transmitirosla y para que estemos trabajando, como dicen, en the same page, es ¿qué es la supply chain? Pues es algo muy sencillo, esto es un concepto del cual se habla mucho, pero que todos, es la logística, no es la logística, es la distribución, son las compras. Bueno, pues fijaros, es la cadena que va desde las compras de materias primas hasta la entrega al cliente final, incluyendo, si es el caso, la logística inversa. Y que incluye temas, parcelas tales como es la planificación de la producción, la producción y la integración, los almacenes, la gestión de los almacenes, la distribución y la logística inversa. Eso que es tan horroroso, tan horrible y que nos supone de verdad una pesadilla en muchos casos, por lo que afecta al producto, a la experiencia del cliente y sobre todo a la cuenta de resultados de la empresa. ¿Y a qué objetivos nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos, como en cualquier otro sector de la actividad, a unos desafíos apabullantes. Yo creo que en pocos momentos de la economía, de la historia humana, los cambios son tan acelerados, tan sustanciales, tan sustantivos, como los que estamos viviendo hoy. Primero, necesitamos, precisamente porque lo veremos luego, al final todos trabajamos con una obsesión con el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo que nos consume, el tiempo que acaba con nosotros. Pues necesitamos aumentar la visibilidad con nuestros partners, los que vienen por detrás en la cadena de suministros, que son nuestros proveedores y con los que van por delante, que son los clientes. Y o estamos muy conectados y o sabemos cada uno qué es lo que está haciendo el otro y qué es lo que va a hacer y qué es lo que ha hecho, o vamos al fracaso, porque perdemos el tiempo, somos improductivos, nuestros recursos no son eficientes y la competencia, y la competencia seguro, que lo está haciendo mejor o que lo va a hacer mejor que nosotros. Y eso nos lleva a varios puntos que yo he querido tocar con la integración de las nuevas tecnologías, que es un aspecto clave del cual se habla mucho, pero que lamentablemente hay poca gente que sepa hablar con un cierto conocimiento de causa de estos temas. En primer lugar, veis ahí, os he hablado de la automatización y la robotización. Esto es un tema que es candente, no todos vemos los vídeos de los almacenes con los robots que ibas moviéndose, con los almacenes de Ocado en Inglaterra, es decir, que vemos muchas cosas que se están moviendo, pero las cuales nos planteamos, bueno, y hasta qué punto puedo llegar yo con mi empresa, hasta qué punto puedo llegar yo con la tecnología para prestar este tipo de soportes en la empresa, en mi empresa, en una empresa mediana y pequeña. Y a mí me da la impresión de que la brecha tecnológica cada vez se va haciendo más grande, es decir, va habiendo más diferencia entre los grandes, los que tienen, pueden dedicar millones y millones y millones a i-más-de-más-i y las empresas que somos más pequeñitas, tanto desde el punto de vista de prestación de servicios, de consultoría, de operadores logísticos, es decir, ¿cómo puedo yo competir con un gigante como es Amazon? Bueno, pues hay estrategias, hay alternativas y sobre todo, como digo en alguno de los artículos que publico yo en algunos blogs, hay vida después de Amazon. Y está clarísimo y todos los que estamos aquí tenemos multitud de ejemplos de gente que trabaja, que lo hace muy bien y que además gana dinero por sus propios medios o apoyándose incluso en estas grandes multinacionales cuando es merester. Realidad aumentada. Realidad aumentada es incluso en los aspectos logísticos, en los almacenes, ya se está empezando a ver. Yo lo que he visto hasta ahora no me ha convencido, pero sí hay empresas que te proponen el trabajador, el tío que está haciendo el picking, que se está moviendo con las típicas gafas o con los típicos aparatos en los cuales te va guiando, incluso el pick by voice, ¿no? Te va guiando y te libera las manos para que puedas trabajar, ¿no? Sin embargo, todavía yo creo que aquí queda mucho por recorrer. Tema de vehículos autónomos. Yo no sé si sois conscientes, pero el vehículo autónomo es una realidad. Es una realidad. Está ahí ya, ¿no? Si entráis en YouTube y ponéis vehículos autónomos en español o en inglés y tenéis multitud de ejemplos. Ayer veía yo uno preparando este acto en el cual decía que ya había uno que estaba certificado con el cuarto nivel de autonomía. Sabéis que hay cinco niveles, pues estaba ya certificado en un vehículo Renault. Estaba certificado un prototipo en el cuarto nivel de autonomía. Lo único que queda es la resolución de los problemas éticos que surgen en la conducción autónoma. Es decir, ¿a quién atropello? ¿A la señora mayor o al niño cuando los dos vienen por la carretera si no puedo frenar a tiempo? Todo ese tipo de cosas, estoy simplificando, pero todo ese tipo de cosas que surgen en los imponderables del día a día y que no hay nadie que tenga una solución para eso, es lo que está retrasando la implantación de la tecnología. Pero la tecnología como tal existe, está disponible. Es verdad que todavía no a un precio razonable, pero yo le doy, iba a decir años, le doy meses para que empecemos a ver ya estos vehículos autónomos funcionando como soporte en lo que es la última milla. Ya hay ejemplos en un montón de ciudades en las cuales, en Estados Unidos, ahí veía un ejemplo también en Mountain View, que en el campus de la universidad en California, reparten con vehículos autónomos los sándwiches, las comidas, las pizzas que compra la gente en la universidad. Eso no es el futuro, es el presente. Lo que queda ahora es que explote y que nosotros veamos esos vehículos por doquier. Yo creo que pasará poco tiempo antes de que en las ciudades como Santiago, como Madrid, como Barcelona, las grandes ciudades, pues veamos esos vehículos repartiendo producto. Imaginaros lo que supone de ahorro de costes, no entro en otros temas. Lo que supone de ahorro de costes es que esos vehículos, como hay ejemplos, llega un bicho grande, se para en un sitio y de ahí empiezan a salir cuatro o cinco vehículos pequeñitos, hacen su reparto, vuelven, vuelve al hub, que ya está en el centro de las ciudades. No están en los polígonos industriales a 50 o a 20 kilómetros de Madrid. Ya estamos empezando a tener almacenes, centros de distribución medianos y pequeñitos dentro de la ciudad para poder acercar al cliente, para poder acercar al cliente el producto y reducir los plazos de entrega, no ya a horas, sino que están hablando de minutos, con lo que se llama la entrega predictiva. Es que sabiendo, conociendo tu historial de compras, dicen que pueden llegar a predecir cuándo voy a comprar el cartucho de la impresora, porque yo compro el cartucho de la impresora cada X tiempo, saben cuánto gasto en promedio al día y saben cuándo voy a comprar. Pues al almacén más cercano a mi oficina van a tener el cartucho de impresora que yo en dos días voy a comprar y cuando lo pida lo lanzan inmediatamente. Es decir, la sofisticación de toda la información que vamos dejando por ahí, que son millones y millones de terabytes, yo no sé qué unidad utilizar, estamos perfectamente identificados. Cuando salgo, cuando cojo el coche por la mañana, me dicen tienes 35 minutos para llegar a la oficina. Yo, coño, ¿y tú por qué sabes que voy yo a la oficina? A lo mejor voy a tomarme un café a la cafetería de ahí abajo de casa. Pues ya sabe dónde voy todas las mañanas y así en todos los actos de la vida. Yo publicaba un artículo el mes pasado en el cual decía privacidad, ¿para qué? Y comentaba este tipo de desafíos que tenemos en cuanto a la privacidad personal y nuestra sobreexposición en las redes. Blockchain y Big Data y Internet of Things, Blockchain y Big Data son tres facetas de lo mismo, las tecnologías que invaden nuestra vida y que nos tienen perfectamente retratados. Y además el Blockchain aporta algo muy interesante que es la trazabilidad, que es el conocimiento de qué es lo que se ha hecho este mando, dónde se ha producido, quién lo ha producido, con qué materia prima, por dónde ha pasado hasta que ha llegado a mis manos. Y eso en este caso a mí no me interesa, pero si hablamos de productos de alimentación, si hablamos de productos químicos o de otro tipo de productos, pues puede aportar al consumidor mucha información. Y esto de acá, que es la impresión 3D, la he puesto porque no es que sea un juego de amigos, un juego de niños que nos dedica, vamos a hacernos un muñeco o vamos a hacernos cualquier cosa con una impresora 3D que tenemos en casa. Esto ha dado lugar a lo que se llama la fabricación distribuida. Y ya hay por ahí un experimento que están haciendo la gente de IBM en África, en países del continente africano, en los cuales la economía, los recursos, la capacidad tecnológica para construir grandes centros productivos es muy limitada y no tienen acceso ni al capital, ni a la tecnología, ni a los recursos humanos, en la cual están utilizando impresoras 3D potentes, buenas, para fabricar recambios, piezas, etcétera, de manera que no haga falta montar una gran fábrica porque no tienen dinero para ello. El software de IBM en este caso es el que certifica a los proveedores y a partir de ahí empieza a distribuir las producciones en pequeños centros de producción. Y eso cambia completamente lo que es la cadena de suministro para este tipo de actividades. Y luego he dejado para el final tres cosas que son tres versiones de lo mismo. La gente lo que busca, vosotros cuando buscáis, yo, nosotros cuando entramos en Internet a comprar, lo que queremos es que se nos trate bien, que se nos trate como a personas y que sea una experiencia interesante, personalidad. Y lo mismo que compro aquí, luego voy a la tienda a recoger el producto y después lo devuelvo desde mi casa. Incluso cuando voy a la tienda, pues siempre al final termino saliendo con algo. Es decir, que sea una experiencia omnicanal, personalizada a la mía, diferente de la tuya, de la tuya y de la tuya, porque probablemente a vosotros os interesarán, tendréis otras prioridades distintas de las mías. Y sobre todo que lo pueda hacer de la manera que quiera, voy en el metro o en el tren, porque allá en el metro es horroroso, ahí va todo el mundo hablando por teléfono a gritos. Puedo entrar, comprar algo, que me lo lleven a la oficina o yo recogerlo luego en las taquillas de la estación de Atocha o después que me lo lleven a casa por la noche cuando ya estoy en casa. O como está haciendo Amazon, que me lo dejen en el garaje. Eso es muy americano. Que entre el chico y me lo dejen en el garaje. Por supuesto, eficiencia y flexibilidad. Es decir, el tema de los costes es fundamental. Y no solamente costes, sino adaptarnos al negocio, adaptarnos a las peculiaridades del ciclo. Aquí hablamos mucho del Black Friday, hablamos mucho de la campaña de Navidad. Nosotros tenemos clientes que yo tengo clientes que le pregunto ¿Cuánto vas a hacer en la semana, el mes que viene? No sé, yo qué sé. Si no sabes tú, ¿cómo lo voy a saber yo? Pero sí es verdad que si me retraso, tú me vas a preguntar que por qué me he retrasado. Yo te voy a contestar porque tus pedidos han subido un 45%. Que yo puedo afrontar con éxito un incremento de negocio del 10%, del 15%, del 20%, pero que si me lo doblas, no voy a poder servirlos a tiempo. Y por lo tanto, necesito planificar, necesito organizarme y necesito ser flexible y eficiente en el uso de mis recursos. Porque si no, mi cuenta de resultados al final es un desastre y tendré que chapar el negocio. ¿Por qué? Pues porque estamos en una dinámica en la cual los plazos de entregas están viviendo una auténtica locura. Es decir, más rápido, más pronto. Tanto más rápido, más pronto antes. Y a veces nos cuestionamos, oye, ¿realmente es necesario que tú me entregues este pedido en horas? Pues a veces sí o a veces no. Con el ejemplo que os ponía antes, si me he quedado sin cartuchos porque no me organizo y necesito imprimir en mi empresa, pues probablemente necesite que me lo entregues en dos horas. Pero si he hecho un pedido, como suelo hacer, cuando cojo uno, compro otro, para tener siempre uno de stock de seguridad, pues no necesito que me lo sirvas en dos horas, entrégamelo mañana, pasado mañana o el otro. Sin embargo, aquí tenemos un frenesí, correr, 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 correr. ¿Y por qué tenemos que correr? A ver, a veces sí y a veces no será necesario. Bueno, pues con todo este... A ver... Ah, perfecto. Ya me están llamando... Vamos al sprint final, ¿vale? El sprint final. Pues con todo esto, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues esto de aquí, seguro que habéis visto este tipo de fotografías. ¿Puedo evitarlo? Pues claro que podemos evitarlo. Claro que podemos evitar el caos, las carreras, la precipitación, el apagar fuegos permanente en el que algunas veces nos encontramos. ¿Y cómo? ¿Cuáles son las claves? Pues las claves son, en mi opinión, esas tres... Estas cuatro palabras, estas cuatro factores que veo ahí. Planificar, planificar y planificar. Organizarse, joder, que no es tan difícil. Organicémonos, organicémonos. Gestionemos flujos, gestionemos recursos y gestionemos sistemas. Son las tres patas fundamentales de cualquier negocio de supply chain, de la logística, ¿no? Flujos, recursos, personas, equipos, máquinas, lectores y gestionar sistemas. Y por eso estamos aquí hoy. De lo que estamos hablando es de qué sistema utilizo yo, qué ventaja puede tener utilizar un sistema u otro en la supply chain. Y para no retrasarme demasiado, me salto esto del ERP. Todos conocemos qué es lo que es un ERP. Pero mi pregunta, y a mí me lo hace muchas veces, la pregunta te la hace la gente, oye, ¿cuándo implemento un ERP? ¿Cuándo es necesario un ERP? Porque a veces viene a haber gente que empieza un negocio y dice, oye, quiero implantar un ERP y perdonadme que os diga, digo, pues a lo mejor no es necesario todavía. A lo mejor no es necesario todavía. ¿Cuándo? Cuando empiezas a tener problemas o antes de que empieces a tener problemas, cuando esa sensación que todos hemos sentido de pérdida de control se te aparezca un día, lo sientas un día así y otro día también. Cuando yo pierda el control de mi negocio, ese es el momento, procurad que sea antes. Ese es el momento de implantar un ERP, cuando hay falta de control de proveedores, retraso en el almacén, tengo facturas sin pagar, no sé cuánto producto tengo de cada cosa. En ese momento, ahí es cuando hay que implantarlo. Hay que procurar hacerlo antes, porque la gente a veces te llega y vosotros, que tenéis clientes, os llegan con el agua al cuello. Oye, que no he hecho el cierre del año pasado y estamos en el mes de mayo. Oye, que no sé cuánto tengo en el almacén, que no conozco mis costes. Tarde, ¿no? Tendremos que hacerlo, pero correremos y lo haremos mal y a prisa. ¿Cuáles son las fases para implantar un ERP? Y esto os lo cuento yo desde mi doble vertiente, ¿no? De cliente y de proveedor de servicios, ¿no? Primero, esto es fundamental y esto lo tenemos claro que hay que hacerlo siempre, es analizar, ¿no? Analizar los procesos y los flujos de vuestros clientes, porque es que, y vosotros lo sabéis, no hay dos clientes iguales, es que no hay dos clientes iguales, cada uno tiene sus peculiaridades y unas están justificadas y otras son, como a veces me han dicho, porque lo hemos hecho siempre así, pues perdona que te diga, pero esto no tiene sentido y la implantación de un ERP a veces nos permite optimizar, cambiar, mejorar, darle la vuelta a la empresa como a un calcetín, GAP existente, analizar el GAP, esto es lo que me da Odoo en su estándar, esto es lo que yo necesito y a partir de ahí nos lanzamos el proceso de personalización, configuración de almacenes, flujos y lo que es muy importante los transportistas si estamos hablando con producto físico, y avanzo más, ¿cómo configuramos el almacén? Las zonas, en Odoo, Odoo es muy flexible, a mí lo que me gusta de Odoo y lo pongo al final es la flexibilidad que tiene para tú organizarte como quieras, casi, entradas, almacenes, picking, salidas, calidad, definir los pasillos, definir las ubicaciones, es decir, Odoo es un libro en blanco por así decirle y tú puedes escribir el Quijote o puedes hacerlo rematadamente mal, porque hemos visto ejemplos de una cosa y de otra, ¿de acuerdo? Pues, una vez que hemos definido el almacén, que es así el marco, que es el marco, por así decirlo, de referencia, vamos a definir los flujos, ¿cómo vamos a hacer las entradas de producto en nuestra empresa? ¿Cómo vamos a gestionar el proceso de ubicación? ¿Cómo hay? ¿Tenemos cross docking? ¿Podemos hacer cross docking? Nosotros hemos hecho un diseño de cross docking y funciona como un reloj suizo, precioso, muy bonito, muy bonito y además el producto que entra a las 2 del mediodía, a las 2 de la tarde, sale a las 6, cross docking y almacén mezclado, un desarrollo precioso, muy bonito. ¿Cómo organizamos el picking? No hay dos procesos de picking igual, tienes el picking de lo que yo llamo el super rápido, que es un pedido, una unidad, un pedido, una unidad, un pedido, una unidad, tienes el picking de productos medianos y pequeños, el picking en dos etapas, el put to light, un put to light que hicimos nosotros en hace unos cuantos años, precioso, muy bonito, muy barato y que tiene una funcionalidad preciosa para pickings intensivos. ¿Cómo gestionar? Ahí va, perdón, perdón. ¿Cómo gestionar el proceso de packing? Esto no es trivial, es un proceso, es un momento clave a la hora de que el producto llegue bien a tu cliente. ¿Cómo lo embalo? ¿Cómo lo documento? ¿Cómo etiqueto con la etiqueta del transportista? Yo me niego a poner una etiqueta que luego tenga alguien que reetiquetar, yo quiero que mi producto salga de mi almacén con la etiqueta final que pasará por el hub de este transportista o del otro sin necesidad de reetiquetar y quiero que ese proceso sea casi inmediato, de manera que no andemos perdiendo el tiempo esperando que salga la etiqueta por la impresora, ¿no? Eso no puede ser, tiene que ser un producto muy ágil, muy rápido, porque cada vez que hay alguien esperando estamos gastando dinero, estamos malversando el dinero de la empresa. Y luego, yo tenía puesto aquí un dibujito de Odoo así muy bonito y tal, pero la cuestión está en que ¿por qué? ¿Qué es lo que a mí me trae hoy a contaros aquí? ¿Por qué en mi experiencia como cliente, como logístico, como tío que tiene un almacén y que a su vez aconseja a empresas, asesora a empresas, ¿por qué Odoo? Pues lo principal es, estas son las razones que a mí me llevan cuando a mí alguien me pregunta, oye, ¿por qué Odoo y no otra cosa? Digo, pues mira, por esto, porque tienen conectores con casi todas las tiendas, porque es muy fácil de configurar, porque es fácil de utilizar, es escalable, tiene un SGA muy sencillo porque tú al personal de almacén tienes que darle instrucciones precisas, tienes que darles unas guías muy sencillas y tienes que explicarle cómo deben trabajar, para que no tenga que pensar, sino automatizar en todo lo posible los flujos de trabajos del almacén. Lo utilizamos en terminales móviles, en los almacenes que tienen Odoo, vas con tu terminal móvil, estás trabajando, estás escaneando productos, y tienes unos tiempos de respuestas espléndidos, si la red Wi-Fi del almacén, si las comunicaciones son buenas, yo lo hemos sufrido en algún caso cuando el almacén no tiene un buen Wi-Fi y cuando eso funciona bien es un tiro, es un tiro trabajar con estas terminales y la terminal es el modelo correcto. Y desde luego porque también vosotros habéis conseguido desarrollar conectores con los principales couriers nacionales e internacionales, de manera que eso resulta, no voy a decir muy sencillo, pero resulta casi inmediato conectar mi empresa con A, con B, con C o con D porque todos están ya o casi todos están disponibles dentro de lo que son los conectores vuestros. Y ya está, chicos, esto ha sido un sprint final tremendo, pero bueno, daros las gracias, deciros que estoy encantado de estar hoy aquí en Santiago y que espero poder disfrutar de un pulpo y una cerveza esta tarde, aunque sea fiesta aquí, que no lo sabía, lo venía oyendo en el coche cuando venía para acá. Daros las gracias y luego al final cuando acabemos todo yo creo que abriremos un turno de palabra para que podáis discutir, plantear dudas, insultar, bueno, insultar no, pero en fin, todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, un poco venía a comentar cómo nos ha ayudado nosotros Odu en este caso para solucionar un problema histórico de prácticamente casi todas las empresas de alimentación que es la captura de datos para trazabilidad y nada, un poco como presentación pues yo me llamo Pedro Álvarez, soy el director de planta y de operaciones de frutos secos en Nogal. Trabajamos con Odu desde el... Sí, bueno, no creo que me enganche, pero bueno. Desde hace, si no me equivoco, tres años, ¿vale? y bueno, en estos tres años hemos podido, digamos, experimentar todas las facetas buenas de Odu en cuanto a escalabilidad y en cuanto a poder hacer básicamente lo que tú quieres y bueno, venimos a comentar una de ellas. Un poco como presentación de la empresa pues frutos secos en Nogal pues nació en 1980, más o menos facturamos unos 9 millones de euros, fabricamos unas 4.000 toneladas a año de frutos secos, somos unos 60 y prácticamente estamos en casi todas las cadenas de distribución a nivel nacional con nuestra propia marca. Bueno, como os comentaba, uno de los problemas no, pero uno de los inconvenientes más grandes que existe en la industria alimentaria es que la trazabilidad está regulada por ley. Esto quiere decir en otras empresas como pueden ser empresas industriales la trazabilidad es un elemento que se utiliza para prevenirse de reclamaciones de los clientes, es decir, poder acotar un lote concreto y poder acotar en la medida de lo posible una posible reclamación y a nivel económico. ¿Sí? Perdón. Sí, que te lo ajusto. Perdón. No, no. Sí. ¿Estoy? Ahora sí. Vale, ok. Bueno, como decía, pues en otro tipo de industrias básicamente la trazabilidad se utiliza para acotar lotes y prevenirse, digamos, de problemas económicos mucho mayores. En industria alimentaria está regulada por ley y aparte existe un reglamento que dice que las empresas son responsables de mantener la trazabilidad y que deben aportar tanto poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado un alimento o algo que haya contenido un alimento y poder poner en práctica sistemas y procedimientos para identificar las empresas a las que lo hayan suministrado. Esto a priori no tendría mayor problema pero el problema es que derivado de esto y fijaros un poco lo largo de la cadena de suministros se genera un montón de datos que tienen que ser valorados a la hora de poder digamos prevenirse en caso de una alerta alimentaria o de que un producto realmente no sea seguro para los consumidores. La cadena de suministros arranca como veis ahí en el campo en nuestro caso hay otros casos en los que arranca en el mar pero bueno en nuestro caso en el campo existe una planta preprocesadora a la que va el producto que viene del campo a nosotros nos viene la mayoría de veces por barco porque la mayoría de lo que compramos es producto que está fuera de Europa nosotros lo procesamos y lo sacamos a cadenas de distribución a las que viene gente a comprar. Bueno vamos a hacer un poco esta parte la parte digamos aguas arriba digamos desde el campo hasta el preprocesador entra dentro de una parte de cómo te gestionas con tus proveedores de la que sabrá más Juanjo probablemente que yo y de cómo te integras con ellos y la parte de los supermercados también tiene que ver con cómo te integras con tus clientes básicamente nosotros en la parte del medio recibimos información de nuestros proveedores y se la proporcionamos a nuestros clientes pero en el medio hay documentación es decir la gente que procesa en campo pues al final está recolectando datos sobre tratamientos fitrosanitarios producciones qué es lo que tienen al lado de qué campo han sacado la planta qué tenían al lado qué no tenían al lado en qué fecha fue la cosecha si había lluvia si no había lluvia los preprocesadores tienen documentación derivada del lote que procesan qué cantidad de producto sacan si ese producto ha tenido algún tipo de contaminación o no o si tiene un certificado que le permita salir y nosotros aportamos toda la parte del proceso esto al final se traduce en toneladas de papeles y cuando digo toneladas lo digo con conocimiento de causa y de verdad qué problema tiene la captura y la explotación de los datos primero valor de la tarea si definimos como tarea de no valor por toda aquella por lo que tu cliente no está dispuesto a pagarte está claro que la captura de datos es una tarea de no valor de libro es decir nadie te va a pagar más porque tu producto cumpla determinados reglamentos que son obligatorios eficiencia pues poca muy poca o prácticamente ninguna y a tiempo real en absoluto es decir todos estos papeles tienen que acumularse en un sitio donde va a haber una persona que tiene una carga de trabajo muy elevada y que los va a volcar a un sistema que a su vez va a volcarlos a otro y que van a ser explotados en algún momento en el mejor de los casos en el peor de los casos el día que te hagan falta tendrás que ir a la tonelada de papeles buscar el que te hace falta e intentar que te valga y aparte el almacenamiento bueno conozco muchas empresas cuyo biblioteca o almacén de documentación es más grande que la sala de juntas y la disponibilidad o sea es decir lo que os decía antes en cuanto te haga falta seguramente el que te van a aparecer todos menos el papel que te es necesario entonces ¿cómo lo solucionamos nosotros? pues descubrimos Ionic entonces teníamos un flujo de información muy sencillo pero muy manual o sea es decir alguien que está en una línea de fabricación hace una serie de controles que anotan un papel ese papel se va a otro a otro despacho en ese despacho se clasifica y se almacena en el último caso pues ese ese que lo almacena pues hace como una tabla de Excel esa tabla de Excel vincula una cosa con la otra y al final pues lo que tienes es un caos bastante importante con esto descubrimos que todo lo que se hacía en papel se podría hacer digamos todo lo que el operario anota en el papel lo podría anotar directamente en un dispositivo móvil y no solo eso sino que ese dispositivo móvil podría estar conectado directamente con Odoo y proporcionarnos directamente los datos en Odoo para que nosotros pudiéramos explotarlos de una manera fácil y sencilla aquí veis la aplicación que se utiliza para producción digamos tiene dos vertientes una de la izquierda donde se reflejan todos los consumos que se realizan en la producción en esa producción muy importante es el lote o sea es decir las cantidades que se utilizan por una producción son muy importantes de cara al beneficio económico que pueda tener la empresa pero legalmente estamos obligados a mantener la trazabilidad entonces es muy importante que sepamos qué lotes de materia prima se utilizan en los lotes de producto terminado porque después en caso de que eventualmente tengamos un problema de seguridad alimentaria debemos ser capaces de trazarlos en muy poco tiempo en la segunda parte pues son datos de producción donde se relotea y se le mete una fecha de consumo preferente y después tenemos una tercera parte que son datos puramente productivos de tiempos paradas si se desecha si no se desecha un producto de manera que esto cuando recuperamos una producción nos es muy sencillo saber qué ha pasado si esta producción ha tenido un problema porque una de las líneas ha tenido una parada entre X y Y por una baja de temperatura o por que se ha roto una cadena y ha habido un parte de mantenimiento asociado a esto que lo ha solucionado en la siguiente o no y después la tercera digamos faceta que nos ha solucionado el IONIC es la expedición problema de la expedición todo lo que sale de la fábrica tiene que ir loteado es decir esta es la parte que os decía que tenemos que comunicar a nuestros clientes nosotros a nuestros clientes no solo tenemos que comunicarle qué producto le enviamos y en qué cantidades sino también qué lotes o lote tiene esos productos y si eventualmente se produce un sistema una reclamación por seguridad alimentaria debemos ser capaces de identificar en un lote concreto de producto a quién ha ido sea un cliente dos, diez o mil y en qué fechas con qué albaranes y poder demostrar que bueno que está controlado y que la cantidad exacta que hemos producido de este lote ha ido a estos sitios sin que falte ni sobre nada lo bueno que os decía antes la vinculación con Odu aquí no se ve muy bien pero bueno esto es un menú de trazabilidad y aquí yo creo que en los últimos cronometrados que hemos hecho en cuestión de diez segundos podemos hacer trazabilidad hacia abajo es decir saber con qué materia con qué bobina de dónde viene la materia prima quién se la hemos comprado cuándo ha entrado cuánto era la compra inicial cuánto le habíamos pedido y aguas arriba a quién ha ido en qué fechas quién la ha llevado si está recepcionada o no está recepcionada si esa albaran ha tenido algún problema o no ha tenido algún problema y si realmente todo el lote está consumido o faltan partes bueno esta es la que es hacia arriba esta es hacia abajo y después toda la partida de controles la hemos añadido por esto decía que a nosotros Odu nos ha aportado muchísimo porque toda esta parte la hemos podido integrar sin demasiado problema es decir sin demasiado trauma aquí hemos añadido una serie de pestañas donde hemos definido una serie de controles de calidad por producto estos controles de calidad se le muestran al operario mediante pop-ups en la propia aplicación y se cubren en la propia aplicación y nos salen reflejados a nosotros en nuestra orden de trabajo de Odu igual que nos salen los controles que hemos hecho pues también nos salen qué operarios han entrado en la producción a qué hora qué operarios han salido de la producción a qué hora qué cantidad se ha hecho cuántos kilos han gastado si se ha parado si no se ha parado todo esto lo tenemos directamente reflejado en Odu sin tener que migrarlo de unos sistemas a los otros esto quiere decir que ante un eventual problema nosotros somos capaces ya no solo de trazar toda la parte de lotes de materia prima o de semiterminados hacia el cliente sino también saber qué es exactamente lo que pasó en la planta en esa época cuando se produjo el problema poco más como dije que iba a ser breve pues termino muchas gracias a todos y bueno después abriremos preguntas bueno pues un poco en el marco de lo que han estado hablando Juanjo y Pedro yo vengo a contaros lo que ha sido la implantación de RFID en uno de nuestros clientes en Scalpes en el marco de esta gestión automatizada pues quizás estaría en el punto de IoT que ha contado Juanjo aunque bueno la tecnología RFID realmente es algo que ya viene un poco de lejos por poneros en antecedentes que no me conozcáis soy Carlos Lievana el director de Factor Libre ya creo que es llevo muchos años hablando aquí y sois todos caras conocidas nosotros somos una consultora 100% específica especializada en Odoo y uno de nuestros clientes Scalpers pues bueno que ya tiene unas cifras bastante importantes como veis ahí 64 millones de facturación clientes empleados 200 puntos de venta que digamos arrancamos o trabajamos con ellos también gracias a Guadalteca que están con nosotros y nos encargaron el proceso de implantación de RFID integrado con Odoo empiezo a contaros un poco lo que es RFID es un sistema de almacenamiento de recuperación de datos en remoto se utilizan dispositivos lectores y emisores de radiofrecuencia si veis un poco la etiqueta aquí realmente es una etiqueta normal a la que estéis acostumbrados con una capa electrónica es un poquito más gruesa digamos que si habéis comprado ropa recientemente prácticamente todas las grandes cadenas ya lo tienen incluido se añade a cada una de las prendas y lo identifica esa prenda de manera única es decir una prenda tiene digamos una matrícula se llama un código EPC que hace que esa prenda con esa etiqueta esté identificada de manera única luego aparte hay una serie de lectores a lo largo de la cadena de suministro hay lectores digamos móviles o lectores fijos túneles puertas y demás el objetivo de esto es según pasa el producto en uno de esos túneles a lo largo de las diferentes operaciones el sistema es capaz de identificarlo y actuar acorde ahora os explicaré un poco más en detalle y otro punto importante aquí es la integración con el software que gestiona el RFID como tal en nuestro caso en Scalpers hemos colaborado con una empresa que se llama NEDAP digamos que nosotros generamos todos los documentos lógicos o logísticos en Odoo y ellos se encargan de hacer la gestión de RFID y darnos la respuesta es un desarrollo basado digamos en tres puntos hay un conector vía servicio web que está publicado en nuestro repositorio de Factor Libre en Github es una comunicación bidireccional como decía y se hace una gestión de procesos en cada plataforma ¿vale? os voy a enseñar un vídeo no es de Scalpers pero es de la misma empresa Andara no se oye el sonido bueno es una pena vale es un caso de éxito de NEDAP del partner digamos de RFID de Scalpers en una cadena de moda parecida a Scalpers que se llama River Island a ver que no lo veo bien básicamente ya que no se oye al hombre hablar voy a saltarme hasta este paso veis hay una serie de dispositivos unas planchas con un software asociado todas las etiquetas están o sea todas las prendas están etiquetadas y con el software de NEDAP y la plancha asociada en este caso están haciendo un inventario según van pasando el sistema identifica que es esa prenda única vale y van haciendo el recuento de una manera muy rápida por la por toda la tienda vale aplicado a diferentes procesos ahora lo explicaremos un poco en detalles entrada de mercancía en tienda salida e inventarios al final logras una rapidez que en los procesos manuales es imposible de lograr este vídeo estará luego en la presentación porque realmente lo que dice el CEO de esta compañía va un poco al hilo de lo que ha comentado Juanjo también es bastante interesante entonces podemos distinguir me vuelvo a la mía hay como dos partes en la implantación del RFID vale la parte de almacén pura y dura al final partimos de una foto en la que el almacén tiene todo este equipamiento para hacer la gestión de la lectura en el caso de Scalpes la mercancía bien etiquetada de proveedor hay un túnel aquí en el medio vale un túnel de RFID utilizado sobre todo para la gestión de entradas y salidas de grandes volúmenes y luego cada operario en determinadas operaciones que tienen que hacer dentro del almacén tienen sus propios dispositivos esto digamos es una foto real del almacén de Scalpers esto es un túnel aquí abajo lo veis por el que pasan diferentes cajas y el sistema va identificando el contenido exacto de lo que hay dentro de ellas que es en este software en esta pantalla aquí arriba y lo compara aquí entramos nosotros en el juego del RP en función lo compara con las cantidades que nosotros le hemos indicado tanto de entrada como de salida vale entonces imaginaros pues no sé una compra de 10 pales de mercancía que pueden venir 12.000 prendas directamente haciendo la entrada con el túnel pues se agiliza todo al máximo posible como decía el producto viene etiquetado de la fábrica las PO que es el punto de entrada principal están creadas en Odoo puede que sea devoluciones normalmente suelen ser devoluciones de tiendas y la entrada se hace de manera masiva a través del túnel vale hay un albarán de entrada imaginaros lo que os decía pasan por el túnel y nosotros leemos la respuesta para ver las diferencias en moda además el tema de las diferencias en entradas suele darse fabricante por patrones etcétera pues tú le pides 10 te puede hacer 9 o te puede hacer 11 o 12 vale la salida lo mismo utilizan para sacar a las tiendas o sea las reposiciones a tienda digamos que de antemano están creadas las ventas o las reposiciones se hace un picking en el almacén que en este momento es manual sí que no lo hacen con el RFID y el packing se garantiza pasándole por el túnel que es correcto vale que está todo todo acorde a lo que se prevé beneficios rapidez lo que decía antes no hay lectura individuales de códigos en ningún momento todo es automatizado no hay errores es un sistema muy fiable más allá de posibles cosas asociadas a las etiquetas pero que suelen arreglar en las propias entradas y sobre todo es un sistema que genera economías de escala pueden hacer a Scalpers le ha llamado a hacer mucho más con muchos menos recursos o al menos con los mismos recursos lo que antes tardaban en hacer X pues se ha reducido enormemente y por otro lado aparte del almacén está el RFID la tienda física aquí digamos que es la también hay dispositivos dentro de la tienda física sí que son en este caso son manuales son dispositivos de mano como el que hemos visto en el vídeo desde la entrada de la mercancía que se identifica como decía antes igual que en el que en el almacén pero ya son cantidades más pequeñas hasta luego inventarios inventarios propios como hemos visto y en el punto de venta en la tienda también se utiliza RFID y por último Scalpers tiene implementado que el RFID actúa como alarma dentro de la tienda si te llevas algo que no ha salido del RP y que no se ha comunicado que realmente ese es el producto pita ¿vale? estos son un poco los dispositivos que hemos visto esta plancha que os decía aquí se está haciendo un inventario y con el software de NEDAP le está diciendo un poco nosotros hemos mandado inicialmente las cantidades previstas y con el software de NEDAP le está diciendo lo que va leyendo esta es una captura con la plancha bueno esto es otro dispositivo este sería un formato de etiqueta que tiene Scalpers aunque ya muchas vienen cosidas en la propia prenda y la entrada o sea el proceso en tienda pues tiene similitudes como decía con el almacén la entrada el producto viene etiquetado de fábrica el almacén saca la mercancía a la tienda y en la tienda hace una segunda comprobación con esa plancha que habéis visto ¿vale? la salida hay un lector ahora os lo enseño en la mesa en la mesa de packing es un lector fijo pone la mercancía encima del lector se añade al TPV y una vez que se finaliza la transacción con éxito se desalarma el producto y luego por último los inventarios hay un inventario creado en Odoo conté con las pistolas y hay un proceso de aprobación de diferencias ¿vale? una vez aprobado pues se consolida en Odoo beneficios para las tiendas quizás un poco redundante con lo del almacén en el caso de Scalpers estos tres puntos pueden ser los más importantes hacen inventarios periódicos y muy ágiles están tardando en torno a una media hora en hacer un inventario en una tienda media antes había que cerrar empezar a coger todo el producto un lado otro tal ahora van con la plancha y es prácticamente inmediato hay menos colas en caja ya no es el proceso de cojo la prenda escaneo la desalarmo la meto en la bolsa sino que directamente pones la prenda encima de la mesa reconoce el producto que está y directamente el proceso de venta se reduce y luego la prenda no tiene la ramada adicional la típica argolla que en prendas un poco delicadas pues puede digamos romperla ya no es necesario porque la propia alarma es la etiqueta RFID aquí tengo dos vídeos estos son más caseros esta es la venta si no me equivoco bueno partimos del TPV de Odoo espero que mi compañero no haya puesto ninguna contrasilla en su monitor este es el TPV este es el lector esto es lo mismo que tienen en las en las tiendas esto va debajo del mostrador si habéis comprado en scalpers no veréis esto encima de la mesa sino que digamos está debajo del mostrador es una simulación de un producto que se coloca en el propio mostrador y automáticamente bueno hay un botón en el RP de lectura automáticamente el producto se añade al carro vale ahí está y en el momento que se hace el pago se lanza el proceso desalarmado como decía ya el cliente es libre de salir de la tienda y no le va a pitar en el en el arco de seguridad y luego por otro lado está la devolución este proceso es digamos mucho más óptimo es muy óptimo porque antes para hacer una devolución el cliente tenía que ir con el ticket le buscas le identificas generas el pedido de devolución bueno todos los que usáis el TPRV sabéis lo que hablo como el producto que se vende es único en el momento de hacer la lectura en el digamos en el lector ya reconoce la venta asociada a ese producto y automáticamente te permite hacer la devolución en el momento en el que se devuelve otra vez se da el digamos la señal al alarmado para que ese producto vuelva a estar en los productos que están alarmados dentro de dentro de la tienda ¿vale? y tengo una última diapositiva te lo prometo Darío vale quería cerrar con esta digamos esta gráfica de los beneficios tangibles antes y después del RFID ¿vale? antes del RFID pues era un porcentaje de un 70% de precisión en el inventario se incrementa casi a un casi a un 90% aumenta la satisfacción del cliente tienes el stock tan controlado que digamos todos los reaprovisionamientos los puedes hacer de una manera mucho más ágil entonces te quedas pocas veces te quedas sin stock en las tiendas y luego bueno un poco los puntos que hemos visto antes aumenta el margen bueno una serie de cosas también vinculadas a los beneficios tanto de almacén como de tienda que hemos comentado y eso es todo gracias una pregunta antes de que nos eches joder macho La alarma está hecha para que no se pueda romper. Digamos que es textil el producto y es complicado de romper. Se podría meter en una pantalla, hay una serie de cosas que sí que se pueden hacer, pero romper es complicado. El coste no sé decirte, sí que es cierto que casualmente yo hice el proyecto fin de carrera de RFID y el punto clave de no implementarlo era el coste de la etiqueta. Era muy caro. Ha bajado y ahora prácticamente son céntimos. No, no sé decirte. No es lo mío. Lo siento. Por ahí hay otra pregunta. ¿Tiene la posibilidad de usar RFID en NFC? NFC no está tan extendido a nivel de... Sobre todo la parte de etiquetado, la tecnología no está tan avanzada como el RFID. Un poco lo que comentábamos antes en costes y demás. Y creo, no fue decisión mía, es decisión del cliente. O sea, no... La parte de RFID ya está tan madura que era como una apuesta más segura. Es lo que utilizan en moda, es lo que utilizan prácticamente todos los grandes fabricantes. ¿Y uno para ver en la otra? ¿O ya por ahí? Sí. La pantalla, el control de... No sé, madre, ya. ¿La pantalla es un inventario? ¿Es un tamaño que suele ser integrado? Sí. Sí. Hay determinadas limitaciones, digamos. Por ejemplo, cuando tú haces un inventario, tienes que tener cuidado porque imagínate que estás inventariando solo una ubicación, tienes producto muy cerca. ¿Vale? Entonces, hay determinadas estrategias de apantallar, ubicaciones, etcétera, para evitar esos problemas. Pero la cantidad es ilimitada. O sea, Scalpers tiene tiendas ya muy grandes y ya te digo que no hay ningún problema.